Música Bueno pues bienvenidos a este video super rápido Nada mas es para mostrarles este material que vamos a tener Y que vamos a estar trabajando Es en un junipero chinesis De igual manera pues quiero mostrarles que su salud es muy muy buena Y mostrarles pues el grosor que tiene ya en el tronco Este arbolito lo vamos a utilizar Si se fijan aquí tiene muy buen movimiento Lo vamos a utilizar pues en parte lo vamos a utilizar para hacer un acodo Que va a estar en la parte de arriba Y por el otro lado vamos a realizar en la parte de abajo pues unas torsiones Bastante importantes Quiero mostrarles al menos la técnica que yo tengo para torcerlos Entonces vamos a pues en otros videos ir limpiando este junipero Posteriormente vamos a enrafear las partes que vamos a torcer Y pues vamos a realizar el alambrado posteriormente para irle dando movimiento a este arbol De igual manera como les comentaba vamos a sacar unos acodos en la parte de arriba Ya que el arbol está bastante grueso y me interesaría pues aprovechar eso para hacer unos árboles pequeñitos Como les comentaba aquí en la parte de arriba tiene bastante buen movimiento Como para un árbol pequeñito Y la verdad es que el tronco ya está bastante grueso Entonces puede ser un buen material con un poco de madera muerta y pues lo agradecerían mucho bastante De igual manera pues tengo una maceta para hacer esto Entonces pues al ver este arbol dije puedo crear mucho contenido con él Y de igual manera pues puedo obtener un árbol que he estado buscando durante mucho tiempo Aquí pueden observar un poquito más el movimiento que les comentaba No sé si logran apreciarlo Pero prácticamente pues habría que despulgar un poquito Y realizar el acodo Y ir alambrando esto para Pues posteriormente convertir la punta en la madera muerta que buscamos Y de igual manera pues comenzar a hacer el shari Entonces pues comentenme en los comentarios que les parece Pues este material, que les parece este video que se está preparando De igual manera pues les voy a enseñar como irlo limpiando Vamos a ir limpiando todos los brotes que salen en los axilares Vamos a ir haciéndolo con mucha paciencia Probablemente vamos a hacer muchos, muchos videos de los trabajos que se le van haciendo a este árbol De igual manera podemos retirar un poco de líquen y de musgo sobre el tronco El cual vamos a ir retirando Y vamos a ir sacando este color rojo brilloso que se logra observar ahí un poquito Con los cepillos que tuvimos en venta en la tienda Entonces vamos a realizar la limpieza de este árbol Vamos a ir mostrando como pueden limpiar sus funíperos Y posteriormente les voy a ir mostrando algunas técnicas que les vamos a ir aplicando Suscríbanse al canal y que tengan excelente noche ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!